Y una de las actividades más importantes de nuestra universidad tiene que ver no solamente con la docencia o la investigación, sino también con la extensión y el trabajo que hace la Universidad de Antioquia con las comunidades. En esta ocasión estuvimos con el grupo de estudios sobre quinos en Abejorral haciendo un trabajo con los caballos de la zona. Hagamos el examen clínico a los dos y una vez para que vayan juntos, pues allá. Una observación general de la actitud con que viene el caballo, la postura de los aplomos, el color, el pelaje, cómo está. Le hacemos acá que sí tenga reflejos. Ya después pasamos a hacer la observación de las mucosas, de la mucosa nasal, la conjunctiva, la mucosa oral. Le hacemos el tiempo de llenado capilar, el piegue cutáneo, después empezamos a evaluar la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria. Pues ya pasamos al sistema digestivo y ya terminamos de llenar la reseña y determinamos si es para desparasitación, para vacunas o si requiere algún otro tipo de tratamiento. Es el día del caballo en el municipio de Abejorral. A la fecha se han evaluado 800 quinos en el área urbana, en el corregimiento de Pantanillo, en el corregimiento del Huayco y hoy en la vereda Chagualal. Haciendo actividades de extensión con el grupo de estudios sobre quinos que lo conforman estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Ese grupo fue fundado a comienzos de la década del 90 por unos profesionales y estudiantes gomosos del trabajo con los equinos. La convocatoria la hicimos a través de la Junta de Acción Comunal, con el presidente de la Junta, con los medios locales, pues con la radio local. Todas las charlitas a través de volantes y demás, invitando pues a todos los campesinos que quisieran hoy acompañarnos en esta jornada sanitaria. Se han realizado alrededor de nueve jornadas de estas, atendiendo hasta la fecha alrededor de 2.500 equinos. Básicamente lo que se hace es que lo primero es un examen clínico al animal, donde determinan pues las condiciones de salud del animal. Se desparasitan, se vacunan con trincefalitis de quina, se le revisan los dientes y si tienen algún problema se le hace limadura de remolones. En algunas ocasiones, si es necesario, se hacen pequeñas cirugías. El grupo GES es integrado en su junta directiva, tienen que ser todos estudiantes. O sea, a pesar de que los socios fundadores hacen acompañamiento permanente, el grupo digamos es autónomo en su trabajo. Esto tiene dos propósitos. Uno es servir a comunidades que difícilmente van a tener un médico veterinario que le atienda a los caballos. Ese es un propósito. Y el otro propósito grande que se logra también con esto, es que nuestros estudiantes se vayan familiarizando con el manejo de los caballos. Hay unas zonas donde son mucho más comunes los ectoparásitos, las garrapatas, como los piojos. Otras zonas donde es más común la lesión en los aplomos y en los cascos de los animales. Queremos fortalecer la parte académica, con seminarios que es lo que pensamos hacer para el otro año. Y fortalecer el tema social, la extensión solidaria que ha sido como la actividad que nos ha definido desde un principio. Nosotros generalmente somos localizados allá en la Escuela Medicina Veterinaria, sí, adentro de acerca de la facultad. Yo me enteré por la administración municipal que aquí en Chagolali va a haber esta jornada del caballo, este día del caballo. Y la gente está muy contenta, muy animada, porque de verdad que esto es gratis, esto es un regalo.